hola sexy miren mi outfit del día con esta blusa que me gustó muchísimo todo me gustó la monita el color las mangas me encanta que es un italia no andas con que tiene mediana tiene grande o sea es un italia para cualquier persona pues estoy estrenando esta falda a gas y que yo cuando las se las enseñe en el vídeo de compras seguramente ni se veía bien la tomo en el clóset en el vídeo y como que ahí no se ve se ve bien oscuro bueno miren tiene así como un cordón de la misma mezclilla entonces dije bueno la voy a combinar con esta blusa y la bolsa hay la bolsa está bien bonita miren tiene también la muñequita en el vídeo de compras de ropa mexicana y se las mostré pero miren aquí ya está llena de cosas pues con el cabello sujeto como me gusta como ven pues esta blusa se puede poner con unos jeans con unos shorts con unos capri de mezclilla sería pues lo ideal pero pues también puede ser de otros colores quiero que vean la muñequita como brilla está para lavarla pues con mucho cuidado porque pues lo bonito es esto me encanta zapatos mis adorados zapatos que son así de cómo se dice tacón corrido porque andas altas y no te cansas para nada ahora esto no lo suelto yo soy así de que luego traes otros y anda súper cansada no así que con estos alta y sin cansarme y pues me puse mi favorito maquillaje mac el favorito de los labios el de sephora el de líquido y bueno este es mi outfit mexicano que bueno ponen tantas cosas tan bonitas en facebook y bueno yo se me hizo esta blusa yo les mando un besito gracias por verme y nos vemos en un siguiente vídeo bye gracias